Buenas tardes a todos. Les agradecemos la participación en este evento de hoy. Hoy vamos a tener un conversatorio. El nombre es Abriendo las Puertas a la Innovación e Internacionalización de la Educación en Ingeniería. En este evento vamos a contar con la participación de tres personas. El decano de la Escuela de Ingeniería, Alberto Rodríguez, Andrés Restrepo del Departamento de Ingeniería Mecánica y Isabel Gómez de Proyecto 50. Ellos nos van a contar experiencias sobre su participación en el evento de Fronteras en la Educación 2014 y vamos a estar discutiendo un poco acerca de la importancia de este tipo de eventos y las experiencias que pueden ser de utilidad para la Universidad y para los trabajos de investigación futuros de la Universidad de AFIT. Damos entonces la bienvenida a los participantes. Recuerden que esta sesión está siendo grabada para generar registro y memoria del evento, posiblemente para hacer publicación de ella en algunos espacios virtuales. Damos entonces la palabra al señor decano de la Escuela de Ingeniería, Alberto Rodríguez. Bueno, me hacen el honor de empezar esta charla. Estuvimos participando en FIE cuatro personas, tres estudiantes de la escuela que vienen trabajando con proyectos de la misma acompañados de profesores y que algunos de ellos forman parte de sus estudios de maestría o de proyectos especiales. Este es un congreso de la IEEE. Confluye gente de todo el planeta. Pueden haber fácilmente 500, 600 personas. Los temas son variopintos. Realmente está organizado por salas y por temáticas. La organización es supremamente estricta, es decir, con control de tiempos, control de horas, lo que le permite a usted en la programación elegir no solo la sala, sino la conferencia y el tópico. Y si usted quiere, puede formar su propio horario para saber a qué asiste. Yo voy a dar como un panorama general de interés para la escuela. Simplemente voy a señalar que si uno en ese congreso quiere leer, ver bibliografía o escuchar, porque está todas las posibilidades, un tema que por ejemplo esté trabajando en la escuela, como este, este lo está trabajando el departamento de producción. Juegos serios. Usted encuentra, usted encuentra en las ponencias, encuentra conexiones y encuentra también asociaciones como también ponencias y profesores y universidades trabajando ese tema. Entonces, es bien interesante en lo que tiene que ver con la investigación en educación, en ingeniería, pero más interesante es el hecho de los temas mismos. El hecho de los temas mismos es que casi que cualquier tema en educación es entre comillas una disculpa para hacer preguntas en lo que son los sistemas de enseñanza aprendizaje. Entonces, usted encuentra en un modelo de enseñanza aprendizaje que está más o menos planteado como objetivos, contenidos, estrategias de aprendizaje, sistemas de evaluación. Entonces, usted encuentra ponencias no más en sistemas de evaluación. todo el tema de asistencia. O encuentra usted ponencias, ahorita muestro, encuentra usted ponencias en dropout, o sea, todo el tema de excepción que tiene que ver con evaluación. O usted encuentra ponencias en estrategias de aprendizaje. Entonces, usted encuentra, por ejemplo, ahí, usted puede poner en la búsqueda una universidad, sí, porque pone el nombre de la universidad y usted tiene relaciones con una universidad y quiere saber la participación de esa universidad en esa universidad en ese congreso, qué profesores, si usted quisiera hacer contactos con ellos, si tiene temas. Y usted encuentra, por ejemplo, acá la segunda que proyecto es la Javeriana, por ejemplo, está trabajando con Purdue. Entonces, también da una idea de que nosotros no somos los únicos que estamos trabajando con ellos. O encuentra la última, que es un curso en nanotecnología de primer año, que es una ponencia interesantísima. Yo asistí, por ejemplo, a esa ponencia que tiene de interesante. Lo interesante que tiene es que usamos en pedagogía los sistemas de enseñanza-aprendizaje basados en Bloom o Gagné en objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, en este curso, Purdue, que es un curso común a los estudiantes de primer año en Purdue de ingeniería, decide que el nivel de pensamiento de ese curso es un nivel a nivel de análisis. Sí, los verbos máximos son para constituir esa capacidad de análisis en los estudiantes. Pero eso no es lo más bonito de la conferencia. Lo más bonito de la conferencia es una declaración de Purdue que dice, o por lo menos de esta niña que es parte de su proyecto doctoral, que es parte de su proyecto doctoral, dice que es que detrás de ese objetivo de aprendizaje hay una promesa de la Universidad de Purdue en ese curso, de que el estudiante que tome ese curso sale con estructuras mentales propias de los sistemas de análisis. Entonces, la pregunta de investigación es de un grupo que toma ese curso, un cierto número de estudiantes, ¿cuántos llegan a razonar con sistemas de análisis? Entonces, la siguiente pregunta de investigación es, ¿cómo diablos censo yo que un muchacho, sus niveles de pensamiento son analíticos? De que él realmente está razonando de esa manera. Y entonces, todos los objetivos de aprendizaje son desarrollados en cascada y son desarrollados con estructura de verbos y complementos directos y la métrica. Y entonces, el experimento se hace con una metodología, yo voy a dejar la llave con todas las conferencias aquí en Proyecto 50 para el que quiera esculcar lo que se está viendo en la educación en ese congreso. Y entonces, ellos hacen todo un experimento estadístico con un grupo de control, con una metodología en la cual están validando si los objetivos de aprendizaje que prometen y cumplen lo que dicen. Ese proyecto, por ejemplo, lo menciono porque nosotros en la universidad tenemos, entre comillas, una declaración parecida, pero miren como lo digo, una declaración. Pero no tenemos el sistema de acción consciente que mire el cumplimiento en cada uno de los cursos de lo declarado. Es decir, que le garantice a todos y cada uno de los estudiantes de todos los cursos que ofrece la escuela que los objetivos de aprendizaje se están logrando. Eso es lo que se plantea en ese congreso. Lo que se plantea en ese congreso, entonces, son proyectos con seriedad, con métricas y metodologías que son capaces de declarar que si las estrategias de aprendizaje que yo elijo en un curso disminuyen o no la excepción. Que si las estrategias de aprendizaje que yo elijo en un curso de física influyen o no, por ejemplo, en la motivación de los estudiantes al aprendizaje de la física. Pero todavía más fregado el asunto, preguntas de qué diablos depende la motivación de un estudiante en un curso de física. O de qué diablos depende la motivación. O sea, eso es una pregunta profunda. Es decir, un estudiante, dicho de otra manera, en las evaluaciones a nosotros, los estudiantes nos dicen este capítulo es difícil de entender. Y nosotros lo vemos en los resultados de los exámenes que pierden más estudiantes determinado tema que otro o determinadas preguntas que otras. Y entonces ahí hay, en este congreso, este congreso vuelve todo eso preguntas de frontera en educación. Y es cómo puedo enseñar, por ejemplo, un curso de control y ese curso de control motive más el aprendizaje que otro curso. Pero la pregunta es, ¿qué diablos es la motivación? ¿Cómo la mido? ¿Y cómo sé yo en ese experimento si mi curso incrementó ese factor o no? Ahí hay... Ya lo mencionaba. Si el tema, por ejemplo, este es un tema que estamos trabajando con un muchacho, un egresado de ingeniería matemática, Camilo, lo arrancamos ahora, el dropout. Es un tema que la escuela viene reflexionando y ha hecho unos análisis, pero muy por encima. Y la idea con este joven investigador de conciencias es que él se lea como el estado de arte, el estado del arte en todo el tema de excepción, en todo el tema de pérdidas. Es decir, la educación no va a acabar ese tema. Siempre va a haber estudiantes que ganen o pierdan la materia en mayor o menor agrado, sería como calificar los sentimientos, pero siempre va a haber estudiantes que ganan o pierden las materias. Pero el conjunto de materia, de ciertas materias perdidas, pueden llevar a que los estudiantes deserten del sistema. Entonces, hay conferencias que tratan ese tema en forma específica, que son o a nivel de currículo, o a nivel de materia, o a nivel simplemente de tema de clase. Es decir, que un profesor enseña determinado tema, ese tema tiene más dificultad que los otros, y generalmente no lo ganan más de tantos. Y eso se convierte en una pregunta de investigación. Ese es en el fondo del Congreso. Casi que cualquier comentario de un estudiante puede ser objeto de pregunta de investigación, pero la pregunta de investigación también trae como otro resultado en la escucha. Y es que, ya me dirán ustedes su impresión, pero la impresión que a mí me da es que en educación no hay nada definitivo. No hay fórmulas mágicas. Lo que está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo en ingeniería es tremendo para simplemente enseñar mejor, pero no hay fórmulas mágicas. Lo que ve uno en ese Congreso es simplemente un interés en los docentes y la gente que está dedicada a enseñar ingeniería en querer mejorar los sistemas de enseñanza y los modos de aprender, en tratar de influir y hacer esa relación mucho más fácil, menos dolorosa. Pero no hay fórmulas mágicas. Usted puede oír, usted puede oír aún hasta argumentos opuestos. Por ejemplo, este, este es un tema que trabajamos en la escuela y por eso hice la pregunta al sistema de conferencias. Ahí hay un tema de motivación, ese está, hay palabras, yo puedo buscar si quiero, cuántas veces aparece determinado término, a ver si ese término realmente está muy presente en la mente de los educadores en ingeniería en el mundo o no. Este, por ejemplo, aparece en todas las conferencias mil veces, pues. Yo hasta me hacía la pregunta, es un poco, la pregunta es un poco como cínica y es que hay que motivarlos, pues. Hay que poner como de cara también la pregunta en duda. Es decir, si el sistema también depende, es decir, si el aprendizaje de un estudiante de una materia o de una profesión que está haciendo, depende de la motivación que el profesor le logre o de, solo de eso. O sea, hay preguntas de ese estilo. Y ahí hay unas conferencias, ahí hay unas conferencias muy especiales. Por ejemplo, el papel de los monitores en la motivación de los cursos. Loquísimo. Esta universidad, la escuela, la escuela puede tener, ese es un tema, la escuela puede tener 80, 90 monitores contratados, fácilmente o más, o 120. Y vean esa pregunta, el papel de los monitores en la motivación de los estudiantes o el papel mismo de los monitores, es decir, qué tan necesarios son para el sistema. Y me hago la pregunta y me hago la investigación, pero necesarios para qué, ¿en relación a qué? O, o, ¿cómo, cómo puede un profesor en determinado tema influir en la motivación y entonces unirse con un psicólogo, entender el tema de qué motiva o no una persona, cuáles son los mecanismos de motivación y hacer experimentos adrede precisamente para ver si esos mecanismos operan dentro de un escenario de una clase. Hay experimentos de todo tipo, aquí por ejemplo hay otra conferencia de motivación de qué tiene que ver con todo el tema de STEM, que es la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ese es un tema, ese es un tema que en Estados Unidos está en su furor, están financiando proyectos y las conferencias, ahí está, eso son por salas, como las conferencias se clasifican por temas, se clasifican por temas y ahí sí voy entonces a dar la palabra porque ya entramos en la materia, las conferencias que nosotros presentamos fueron clasificadas en ciertos temas de interés, hay un sinnúmero de temas, ahí lo ven, todo lo que es el primer año, el tema del primer año en educación en ingeniería, ese es un tema, entonces son cosas que nosotros conversamos pero en el mundo lo que ve uno en esta conferencia es que ese es un tema, el estudiar, el estudiar cómo llegan, el estudiar qué valores tienen, el estudiar qué bases tienen, el ver cómo responden a los cursos, el ver los porcentajes de retención, el ver la edad misma en la que llegan, todo eso, es decir, la madurez, la madurez o no intelectual con la que llegan, o sea, ese es un tema y en ese tema se pueden estar presentando conferencias de todos los órdenes, por ejemplo, todo el tema de creatividad e innovación, ahí está, y entonces aparece el profesor de física diciendo cómo él promueve la creatividad y aparece el de control y también y todos aparecen con ese argumento y hay conferencias de todo tipo, en medio de todo eso es una babel, es una babel, o sea, es un mundo gigante, es un mundo gigante, hay temas de todo tipo, en la conferencia mía, yo simplemente luego les narro un poquito de todo eso, la conferencia mía fue más en un cuerpo que tenía que ver con administración de la ingeniería, filosofía de la ingeniería o proyectos innovadores en ingeniería, entonces ese digamos que fue en el círculo en el que en el que estuvo mi conferencia y más o menos el evento funciona en que alrededor de ese tema todos los días hay conferencias, hay conferencias, entonces hay unas muy simpáticas, hay una unas conferencias muy locas, yo recuerdo una de una alemana para estrategias de aprendizaje, la voy a mencionar porque aunque era muy loca la manera de la conferencia era muy interesante el argumento, la alemana, la alemana, el argumento de ella era que se podían usar analogías para estructurar currículos y el sistema de analogías de ella se basaba en unas imágenes, había la imagen de un árbol, había la imagen de un computador, había la imagen de un lego y había la imagen de un giro sin tornillos en una habitación llena de cosas y entonces la niña prácticamente no habló, puso al público con preguntas y le pedía, les daba tiempo y les pedía que participaran y opinaran y opinaran. El caso, el caso es que el trasfondo de la conferencia era que si usted cogía el árbol para definir la estructura de un curso, usted como se imaginaba que era la estructura de ese curso, pues completamente ramificada, algorítmica o lo que sea, en el caso de un computador que era una de las imágenes es completamente secuencial, algorítmica y en el caso de giros sin tornillos era completamente comprensiva, heurística, entonces el curso, el curso y los contenidos del curso se diseñaban según esa analogía, pero lo interesante de eso, lo interesante de esa conferencia es que ella planteaba y tenía los experimentos de que un mismo tema desarrollado con diferentes estrategias producía unos modelos de conocimiento, una percepción del profesor y unas estructuras de aprendizaje completamente distintas. Entonces, la pregunta que ella se estaba haciendo era si el sistema podía formular primero esas preguntas y luego adoptar una analogía, es decir, usted qué quiere y cuál es la analogía que se le ocurre y entonces con base en esa analogía se planea el curso. ¿Qué tiene de interesante esa conferencia? Que rompe cualquier modelo previo que usted tenga de cómo se organiza un curso. otra de un geólogo de una niña que en geología era muy simple, era una conferencia en la que yo asistí es como para profundizar un poquito en eso. Era una niña que usaba en ciertas materias uno arranca con un léxico, hay que construir hay que construir una tecnojerga, hay que construir una semántica o si no lo que yo denoto no con nota de la misma manera, o sea, lo que yo digo no cobra el mismo sentido en el escucho. Entonces, esta niña lo que presentaba era que un léxico en una materia determinada en geología, si yo ponía ese léxico en 1940 no significaba lo mismo en 1960 que en 1980 que en el 2000. Y entonces, y no solo lo puso sino que lo mostró con imágenes. Es más, las representaciones de las cosas porque muchos de esos léxicos se crean a nivel científico son definiciones científicas y surgen a partir de determinado momento, o sea, la psicología surge cuando surge la psicología no antes, ¿sí? Y surge con una terminología, pero esa terminología tiene un sentido en una época, o sea, tiene relación contextual. Entonces, mostraba todo el tema de glaciales y eso y los glaciales que mostraba y las representaciones de las fotos de los glaciales en 1920 contra 2014. Entonces, muestra un glacial y un lago en el cual se definió el asunto y ya el lago y el glacial no eran el mismo. Entonces, iba por un lado iba por un lado las definiciones y por otro lado los contextos. Muy interesante porque está planteando que a nivel de léxico y a nivel de contenido en los cursos también tiene que tener que construir una tecnojerga y hay que tener cuidado con esa tecnojerga. O sea, hay conferencias en lo que usted quiera, conferencias en física no más viendo los temas y viendo las decepciones y viendo como una estrategia diseñando estrategias pedagógicas para determinados temas y si esas estrategias pedagógicas disminuyen o no la pérdida de las pruebas en determinado tema. O sea, vuelvo y lo digo, es objeto de esta conferencia el curso, las estrategias de aprendizaje, los contenidos, los sistemas de evaluación o el sistema de objetivos. Entonces, por ejemplo, en los sistemas de objetivos, en los sistemas de objetivos también están los temas de assessment que tienen que ver con declaraciones generales que trabajo en equipo del ingeniero 2020, expresión oral y escrita, expresión en otro idioma, o sea, en lengua materna o en otro idioma. esas declaraciones son declaraciones generales del currículo y son rasgos que debía tener todo ingeniero. Entonces, aparecen también esas conferencias son más ligadas a sistemas de acreditación, aparecen conferencias en que cogen un factor de esos, de trabajo en equipo, y evalúan si ese factor a lo largo de una carrera se incrementa o se daña como nosotros hemos algunas veces sensado en diseño, pero nosotros lo hemos sensado más intuitivamente que un experimento más científico. En el caso de diseño es muy especial, tienen un proyecto de trabajo en equipo cada semestre y cuando usted censa a los estudiantes que tan importante es ese trabajo en equipo, a medida que aumentan los semestres le van quitando importancia, por ejemplo. Y a medida que aumentan los semestres como han vivido más el que algunos compañeros no trabajan ni se lucran del trabajo de los otros, entonces no solo no le ven importancia, sino que además más critican el sistema. Entonces, la pregunta, la pregunta o una respuesta a eso es cómo hace usted que todos trabajen, que no trabajen en equipo. Entonces, esa esa conferencia fue la de nuestro otro colega que no está acá, que tiene que ver con PLM. Entonces, yo voy a dejar ya a ponencias más puntuales que forman parte del horizonte de esa conferencia y que muestran qué puede ser presentado y qué puede ser objeto de trabajo investigativo a nivel de maestría, a nivel de doctorado o simplemente a nivel de la preocupación de un profesor. Primero las damas. Gracias. Bueno, la conferencia que yo presenté estaba enmarcada dentro del campo de desarrollo de competencias profesionales. Se trató más de un modelo de gestión de contenidos que apoyara la asignatura del profesor Alberto en control automático de procesos. Este modelo de gestión de contenidos buscaba bajo el soporte de una plataforma LMS y una integración con el repositor institucional poder albergar en él todos los contenidos educativos que el profesor maneja en su asignatura y poderlos mantener en la plataforma todo el tiempo al igual que tenerlos públicos para diferentes estudiantes que no estén en el curso durante el semestre. El profesor utiliza actualmente una metodología basada en competencias la cual también se desarrolla en el modelo que está soportado bajo una estructura de servicios. Entonces el modelo integra las 24 horas del día todos los contenidos que el profesor tiene bajo su metodología cumpliendo el desarrollo de las competencias que el profesor tiene ya específicas en su asignatura. Este proyecto se realiza porque el profesor actualmente tiene en la plataforma de C-Map Tools bajo una estructura muy organizada lo que es el desarrollo del curso con tres competencias definidas. Entonces lo que se busca es desarrollar un curso en línea en el cual el estudiante encuentre en la plataforma todo lo que son los contenidos los talleres los que son las actividades el foro la entrega y la comunicación constante con el docente bajo la plataforma que en este caso es la de Moodle. Bajo sugerencia del decano hice un análisis de las diferentes ponencias que se encontraron en la conferencia sobre enseñanza o aprendizaje bajo competencias y encontré dos ponencias más que están como bajo ese mismo enfoque estas ponencias fueron de universidades las trabajaron en universidades españolas entonces nos dimos cuenta que la metodología basada en competencias no es una metodología que se esté empleando actualmente bajo un mismo criterio en toda pues en el mundo es una metodología que es muy específica y la está desarrollando como bajo bajo su propio criterio las diferentes personas que la manejan el término de competencias es un término que está que es muy universal que tiene múltiples definiciones según los autores y según la institución que la trabaje entonces llegamos como a la conclusión de que es un tema que todavía no se está abordando mucho a nivel mundial y que para nosotros es importante y el modelo ayuda a soportar toda la metodología que el docente tiene actualmente y que usa en la universidad con su curso de control automático de procesos igual el modelo está diseñado para soportar otro curso diferente al de control automático de procesos no lo desarrollamos para esta asignatura pero se puede implementar en otra en otro curso que tenga suficientes objetos de aprendizaje que se puedan alojar haciendo uso del repositorio de la universidad que tiene una sesión específica para todo lo que es la producción de los docentes y que podemos ayudar a alimentar cada vez más este repositorio e igualmente tener siempre en un lugar centralizado todo lo que son los objetos de aprendizaje al igual que tenerlo en el curso específico de la asignatura en la cual se esté trabajando para entrar un poquito en contexto sobre la conferencia lo que yo pienso la conferencia y cómo fue mi experiencia en el proyecto que yo he estado trabajando acá en la universidad es un sistema de evaluación que se ha venido implementando ya durante los últimos cuatro años es un sistema de evaluación que se basa en una programación en Java para generar unos ejercicios del curso de estática que se dicta para algunas ingenierías de acá de la universidad y con esa programación en Java se generan unos ejercicios para que los estudiantes se entrenen y se evalúen en la plataforma Moodle se han venido haciendo con varias plataformas en un principio se hizo con bloqueos después con Camilo pero ahora estamos trabajando con Moodle ha sido la más estable hasta ahora nos ha ido muy bien y pues muchos de los experimentos o de las pruebas que hemos hecho son basados en los resultados que tenemos de los estudiantes durante todos estos años ahora lo que yo presenté en la conferencia en Fronteras de la Educación fue la determinación de unos niveles de dificultad de los ítems que estamos evaluando con la plataforma con el sistema de evaluación ¿para qué? estamos buscando que esos ítems si sean aptos para la evaluación de los estudiantes eso nos estamos basando en algunas teorías de la evaluación más que todo en una muy fuerte que hemos venido estudiando durante los últimos dos años que se llama la teoría de respuesta libre ¿listo? la conferencia como tal como hizo Isabel Cristina y como nos dijo el decano busqué como algunos temas parecidos a mi conferencia no hay unos temas o no abundan muchos temas como muy iguales pero si hay similitudes no encontré ningún sistema de evaluación que se esté generando como lo estamos haciendo nosotros pues no por lo menos no igual si hay gente que utiliza la teoría de respuesta al ítem que es en la que nosotros nos estamos basando pero la usan en otros contextos más que todo para apoyarse no para analizar ítems de evaluación sino para apoyarse en la validez de algunos ítems que utilizan en psicometría para encuestas y este tipo de cosas ahora algo del congreso que me parece muy bueno aparte de la retroalimentación que uno puede tener es lo que decía el decano que ellos parten de varios tópicos entonces hay unos horarios que tienen unas conferencias con tópicos muy parecidos es decir cuando yo fui al horario que a mi me tocaba habían varios temas como muy parecidos al mío entonces yo me podía alimentar de esos temas para poder venir a implementar a seguir implementando en lo que yo estoy trabajando y una cosa que va de la mano con esto es que el congreso para mi es una ventaja y es que uno no tiene que presentar un trabajo ya realizado el congreso daba la opción cuando uno se está inscribiendo de algo que se llama work in progress que es como trabajo en proceso ¿cierto? era un artículo más pequeño el artículo completo como tal con resultados era de 8 páginas este era de 4 páginas y uno puede llegar a una conclusión en decir estoy trabajando en esto pero todavía me faltan muchas cosas para hacer ¿cierto? eso me parece muy bueno ¿por qué? porque no está obligando a la gente a que ya tiene que tener un producto para poder mostrarlo con lo que usted está trabajando así todavía no haya obtenido los resultados que espera puede ir mostrando porque esto le ayuda a otras personas a guiarse y también le ayuda a uno con los trabajos de otras personas que apenas están empezando a guiarnos entonces eso me pareció muy bueno pues lo de que uno puede mostrar más o menos el proceso que lleva como había dicho Alberto es un evento muy organizado por ejemplo como una experiencia personal en el horario que a mí me tocaba eran 5 conferencias yo era el último en ese horario y el primero no llegó pues nunca llegó entonces ellos no simplemente ah no como esta persona no llegó entonces empecemos no esos 10 minutos de esa persona todos teníamos que esperar hasta que fuera el turno de la segunda persona para poder empezar eso pues eso habla muy bien del evento es un evento muy ordenado para no empezar a mezclar ahí cosas pues me imagino si alguien llega a la mitad de esa conferencia y ya hubiera empezado el segundo y se hubiera imaginado que era el anterior y pues no tiene sentido es un evento donde uno puede pues puede ver muchas relaciones es muy internacional o sea yo vi conferencias de gente de Estados Unidos de India de Brasil de Japón de China de pues muchas partes del mundo y por ejemplo el tema que yo vi que los artículos que yo encontré que se parecen o por lo menos utilizan parte de lo que yo estaba exponiendo eran una universidad de India dos de España y una de Estados Unidos es decir se está viendo en gran parte del mundo pero como decía Isabel son temas que no pues no son como muy redundantes por así decirlo esa pues fue la experiencia mía a mí me pareció muy enriquecedora no sé yo quiero decir algo uno se da cuenta que vamos por buen camino porque igual aunque no tengamos tal vez mucha experiencia en el desarrollo de muchas cosas sabemos que y uno lo puede ver cuando escucha otras conferencias que trabajamos cosas muy similares y uno puede llegar con todas esas ideas y como yo hice aportárselas a ciertas personas que conocen del tema y que pueden llegar a hacer los mismos desarrollos entonces yo particularmente observé que la plataforma Moodle está siendo muy usada la gran mayoría de ponencias exponen sus trabajos y todos sus desarrollos en Moodle tienen la integración de múltiples plataformas que ayudan a que sus cursos o sus temáticas se desarrollen mejor entonces uno llega como feliz como contento de que las cosas que uno está haciendo y que se están desarrollando aquí en la universidad también son muy similares a las que se desarrollan en universidades que tal vez tienen más experiencia en este tipo de temáticas entonces es algo muy bueno que uno pueda ver que las cosas van bien y que se está haciendo las cosas como son si eso es cierto pues la integración con Moodle es total por ejemplo lo que decía Alberto de buscar una palabra en el archivo de las memorias que ellos le entregan a uno que es donde están todos los artículos pues uno pone en el buscador Moodle y por lo menos tres o cuatro veces está la palabra por página pues es una cosa increíble como decía Isabel todas las universidades pues la mayoría de universidades que se estaban presentando y utilizan la plataforma Moodle integran esta plataforma con todo no solamente con programaciones en Java como lo hacemos nosotros ellos lo hacen con laboratorios ellos lo llaman no recuerdo laboratorios virtuales remotos es como decir un laboratorio de la materia control pero la integran totalmente con Moodle o sea toda la parte de evaluación se está haciendo con Moodle yo veo que la generación esto está cambiando de Chile cuando nosotros con Alberto éramos estudiantes en Bolivar en la forma de aprendizaje que teníamos era hacernos los 300 problemas de la serie Chao era encerrarnos una encerrona de fin de semana y la letra con sangre entra hoy después de tener después de tener 5 y los 10 nietos a mí me ha llevado a pensar que las cosas son diferentes que tampoco se puede aplicar ese principio la letra con sangre entra en los hijos otra cosa y a mí me llegó la preocupación de que en las evaluaciones que los estudiantes me decían que hacían de la materia decían que no aprendían ¿cierto? que no sabían control cuando yo hacía el mejor esfuerzo y los estudiantes me decían que no aprendían control entonces empecé ahí a replantearme por qué logré que en una oportunidad me contrataran a Isabel como practicante ¿cierto? yo vine aquí a Proyecto 50 y en Proyecto 50 les dije tengo este problema ¿qué hago? bueno haga esto haga lo otro pero pero yo no quedé contento con lo que me dijeron ellos sino que dije yo voy a tener algo a una persona dedicada conmigo que me ayude y allí fue donde empezamos a luchar con todo este cuento ¿cierto? a mirar que existe una cantidad de tecnologías que hoy las tenemos a mano ¿cierto? y no solamente es para chatear es para para ponerles una funcionalidad después de esto ya logramos con Isabel organizarnos con CIMATULS organizar la plataforma hacer el mapa el mapa mental de la materia ¿cierto? pensar ¿qué es lo que yo quiero que el estudiante tenga cuando termine mi materia? alrededor de esa pregunta entonces empezamos a estructurar el concepto de control ¿qué es lo que debe tener el estudiante cuando salga de la materia? en eso pensamos y mirando la historia lo que hacíamos nosotros en control era un inventario de cosas les enseñamos a los muchachos vea un actuador es esto un sensor es esto un regulador es esto y así una lista de cosas que ya están todas inventadas todas están hechas y cuando salía el estudiante la pregunta ¿y eso para qué diablo sirve? mejor dicho la pregunta fundamental no la estábamos respondiendo entonces empezamos a cambiar la metodología desde el otro lado ¿qué necesito yo? usted como ingeniero de producción póngase en un problema ¿qué necesita hacer? entonces dice el muchacho yo tengo que optimizar mi cadena de producción el estudiante de procesos yo tengo que poner a funcionar ese reactor de esta forma el de mecánica yo tengo que diseñar una cabeza robótica que haga esto listo ese es el problema piense por ahora piense únicamente en lo que usted necesita que la solución está hecha no me ponga a pensar la solución para diseñar el problema no, la solución ya está hecha pensemos en el problema y a este contexto le llamamos innovación entonces el estudiante inicialmente en el curso lo que hace es llegar y pensar y volar es poner a la gente a volar ¿cierto? ¿cómo quiere hacer una fábrica de arepas? es el ejemplo típico que tengo usted quiere fabricar arepas ¿cómo las quiere hacer? diseñe la planta como ingeniero de arepas ¿cómo la haría? y después de eso empieza a pensar ya la solución y la solución está hecha entonces lo que hacemos nosotros prácticamente allí es darle todos los elementos después de pensar en la solución en el problema todos los elementos están aquí y mire y empieza a navegar aquí en esta plataforma y ahí va encontrando todas las cositas y empieza a armar el rompecabezas con esta con esta metodología pues la ponencia que hizo Isabel en España esa fue una de los primeros aportes y luego logramos también otra publicación desde el punto de vista de innovación lo que estoy hablando lo logramos en Francia y ya está un artículo clasificado en Scopus espectacular yo creo que por ahí vamos y no es esto la última palabra esto es un proyecto de construcción yo no sé cuándo terminaremos la única cosa es que yo pienso es que es la voluntad del docente de la institución y que los estudiantes les podamos vender la idea a los estudiantes de que es algo que estamos haciendo que tal vez lo mejor no sé pero estamos haciendo algo porque ellos aprendan con lo que tienen hoy con las mejores herramientas ¿algún comentario final? pregunta ¿túas de evento? Ustedes se harán la pregunta sobre el nivel digamos de las ponencias de estos amigos yo tuve la oportunidad de asistir a todas ellas la capacidad técnica la capacidad tecnológica que mostraron ellos en sus ponencias es muy superior a la mayoría de las ponencias que se presentan allá de hecho por ejemplo la de PLM fue muy especial la pregunta de los asistentes ¿qué diablos es eso? en el sentido que la ponencia monta tal cantidad de herramientas de ingeniería y articula tal cantidad de actividades que ni los mismos profesores que asisten a esas conferencias tenían noción de las cosas por ejemplo los 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 procesos que se montaron aquí de análisis de los datos y las variables estadísticas para calificar si la pregunta es difícil o no es es casi que el principio de una pregunta de doctorado y eso tiene interesante la plataforma que montó Isabel la plataforma que montó Isabel con todas las facilidades a esa conferencia asisten profesores de muchos departamentos de enseñanza de ingeniería cuando uno ve las las ponencias hay cantidad de profesores en el mundo en departamentos de enseñanza de la ingeniería es una plataforma bastante robusta diseñada para un curso supremamente robusto que en 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 que pueden cambiar la dimensión de las cosas lo que la narración que hace Gabriel es una narración muy válida lo que se expone en ese congreso simplemente como un voto de confianza es lo que están haciendo los profesores de ingeniería en el mundo en educación no es otra cosa o sea que si hay buenas preguntas hay dedicación hay buen esfuerzo por enseñar y tratar de mejorar el aprender muy posiblemente hay espacio en ese congreso y además puede uno escuchar a otros complementando lo que tú decías hay otro tipo de conferencias que llaman la atención cuando me tocó a mí exponer parte de las conferencias en el grupo era por ejemplo el exportar un programa de posgrado a China del Reino Unido y entonces el expositor lo que narraba eran las dificultades de las metodologías del Reino Unido con los chinos que no hacían siquiera preguntas y que había que cambiar todas las estrategias de enseñanza en un programa ya montado especialmente que se ofrecía como un programa de doble título en otro lugar y la narración era simplemente de ese de ese proyecto o sea que el lugar de la conferencia está abierta a a oír sobre el tema de la educación ese es ese es el tema no está satanizada y es la idea que yo quiero dejar no está satanizada a que a que yo me tengo que hacer yo tengo que hacer propuestas geniales y eso no la gente está mostrando resultados en sus cursos experimentos serios pero está mostrando resultados en sus cursos como lo lo narra lo narra Gabriel o como se está haciendo con Jaime y tu persona en el tema en el tema de evaluación y de estática yo por eso puse estática de hecho sale mucho y y y lo puse para concluir que estática en ingeniería entonces es una de las primeras materias newtoniana que dio origen a las ingenierías esa materia la la primera ingeniería que arranca es la civil y arranca con modelos newtonianos entonces no es extraño no es extraño encontrar que estática sea tema de este congreso y que aparezca en muchas conferencias desde muchos puntos de vista no solo la evaluación miren miren los títulos de la conferencia que es también muy elocuente para un profesor en el sentido de que enseña una materia y que puede ser también objeto de estudio o que puede ser objeto de trabajo pedagógico y eso es lo más bonito que tiene la conferencia que abre oportunidades para pensar cosas bueno entonces ya cerrando agradecerles por la asistencia el día de hoy al decano a Andrés y a Isabel por su por su contarnos su experiencia en este evento particularmente he tenido también la experiencia de participar en el evento y considero que es una gran oportunidad para los docentes e investigadores de mostrar sus trabajos va mucho como dice el decano en transmitir experiencias de aula en contar que estoy haciendo diferente a otros en el mundo y poder recibir retroalimentación y contar esa experiencia en ingeniería podemos encontrar conferencias especializadas en cada tema en temas diversos pero esta conferencia tiene la particularidad de reunir muchas temáticas o sea que está muy desde la enseñanza y el aprendizaje entonces reúne experiencias de ingeniería de diversos temas entonces es muy chévere esa experiencia en fronteras en la educación Proyecto 50 entonces los espera para nuevas sesiones y nuevas conferencias aquí estamos abiertos para que expongan sus propuestas y sus trabajos aquí en estos espacios de socialización de Proyecto 50 y hasta una próxima oportunidad muchas gracias Proyecto 50